Hay uno destacado entre todos, aunque salen pequeños. A mí me odian por el dinero que sigo, yo vengo aquí y parece que las escribo. Yo me odio por la actitud del dinero, nuestro grupo soñan por el dinero que... ¡Gambio! ¿Sabes qué te digo? Has metido las patas, las escribes, tu madre es un cuaderno y tú eres la grata. Así que que te jodan, sabrón, soy el milenio. Esto se trata de planearnos de hace minutos de silencio. Así que que te jodan porque sabes que te digo que estoy pa' porque a ti humilla. Y a los tres, voy a coger palo, voy a coger la tortilla. Me pido de fútbol muy fácil, voy a decir, tío, con esa voz parece más fácil. De que el cachillo por cantarme con esa acción, escuchar a la mierda, que es mi cura devoción. Escucha la oración, no, no te daré perdón. Tranquilo que ahora mismo yo, no sé ningún flot de todos vosotros. Ahora es pollo como putos motos, cuando canta el chayo y te aprobó, traremos vos. ¡Mira, no vayas de mayo, macho, que hay espallos! Yo lo digo en serio, no llegan ganitas de pollo. Mira, su normal, te voy a reventar. Has venido con esa boda, venga, tira pa' trabajar. Tienes que fregar, eres el albañil, sabes el mando rápido que tú le va a entrar un piscín. Mira, chaganito, te voy a destrozar. Mira, me voy a esos ojos que te voy a reventar. Mira, chichidón, campeón, los negros tienen joya atrás que complejo y quieren algo el cipurón. Mira, en serio, yo soy el exil de ritón. Venga, cantarán en mi, mira, en serio, lo chico, el rapo, así tú vas a hacer aquí el jodido a colmas. Puedo clavar a como quieras, los raperos de verdad y el tercero es un par de las. Gapio, me voy a reventar de esta manera y siempre que hay la gente en el topo. Oye, chiquito, me voy a pegar tan fortuna que te dejo los morredondos. Si te ponen conmigo, tú sufres de diferencia. No hay que acordar con la mamá de fin, aquí te he puesto anestesia. Nuestro estilo con chaco, yo creo que no es para tanto. Y tú estás tan blanco porque parece que te damos a pisar con polvos de talco. Gapio, a mí me gusta anestesia. Tú tienes menos slow que una puta medio de una iglesia. Trapeo metabones como que es macabalía. Todo el carnet para volver a Andrés Juan. Yo vengo lo mejor que sigo a mi nivel. Quiero joder que pero no sirven en papel. Es lo que yo tengo yo hasta el exilio. Creo que quiero visitar vuestro domicilio. Gapio, es que nadie se me polla porque yo vas a hacer aquí. Yo vengo una voz que llegué a la panamérica de mi y yo, don Raquel. Así que que te calles porque yo niño ni ceño. Gilipollas que la pasada han trabado si tengo voz de elio. Eres un piñato, cabrón, la verdad que me parece casual. Diste a gran dejo que yo soy un chaco y tu madre y yo soy un juguete sexual. Así que que le jodan lo que... Gapio, mira, si canto yo nunca pesando. Este ya es todo lo que es mi negro y esto se ha quedado un rango. Joder, tío, si sabéis yo solo me acabando. Estás fumando en mi pétalo, pillotando en el estanco y se nevato. Con más ganas de fumar, pa apoyar a estos piñatos. Pa que te hagan lo que es improvisar. Ya, esto es el directo. Y ahora mismo tranquilo hoy. Este es papio que te ha quedado en un fénetro. Gapio. ¡Gapio! 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 ¡Gapio!